Un accidente que pudo haber terminado en tragedia y que nuevamente tuvo al aeródromo La Paloma como protagonista se registró esta tarde en el sector alto de Puerto Montt, cuando un avión bimotor procedente de Quellón y con tres pasajeros a bordo, se precipitó a tierra poco antes de llegar a la pista de aterrizaje y en plena avenida Austral, sin impactar afortunadamente con ninguno de los numerosos vehículos que a esa hora circulaban por el sector. Procedimos a asegurar el área, teníamos una fuga de combustible en uno de los motores, hicimos un sello de espuma, cortamos el paso combustible y en este minuto la autoridad aérea tenía que tomar el procedimiento, por lo menos en términos de trabajo bombero estaría finalizado. Al parecer no hay heridos de gravedad. No hay heridos de gravedad, venían tres pasajeros, se derivaron al hospital base prácticamente algunas contusiones, más que nada algún choque emocional, pero nada de gravedad. Aunque por fortuna no se registraron víctimas fatales o heridos graves, la dirección de aeronáutica estudia las causas del accidente para determinar si se trató de una falla técnica o de un error humano. Que lleguen nuestros investigadores y vean la aeronave. ¿Cuánto tiempo podría estar la aeronave ahí? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo podría estar la aeronave ahí? No, está lo suficiente, no hay problema en ese aspecto con respecto al aterrizaje. ¿Hay ningún otro reporte de daño? No, no. ¿Qué ven ustedes? ¿De dónde venía el avión? De Quellón. ¿De Quellón? De Quellón. Se trata del segundo accidente en el aterrizaje de una aeronave en el sector La Paloma en lo que va corrido del año, lo que vuelve a llamar la atención respecto a las condiciones de seguridad tanto para los pasajeros como para quienes habitan en un sector cada vez más densamente poblado. Con el peligro latente sobre sus cabezas y habitando en una ciudad que parece crecer sin control, los puertos montinos esperan no tener más desgracias que lamentar.